Expresidentes de Bolivia y jefes de partido político de oposición se reunieron para defender la democracia. Sin embargo, autoridades de gobierno señalan que Bolivia es un país que respeta la democracia. Líderes de oposición, además de exmandatarios como Carlos Mesa, Jorge Quiroga, se reunieron la jornada de este miércoles en un hotel céntrico de la Ciudad de La Paz, según los políticos, para defender la democracia. El movimiento socialismo se ha dedicado en los últimos años, en lugar de gobernar y hacer gestión, en hacer una persecución política. Por lo tanto, lo vamos a seguir denunciando porque eso no es democracia. La democracia es pluralismo y no es como quieren algunos voceros del oficialismo decir que aquí hay un partido único. Eso, señores, es dictadura y lo han dicho varios voceros del oficialismo. Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Coquerico, señaló que los políticos de la oposición se reunieron por órdenes de Estados Unidos, manifestando que Bolivia es el país más democrático en el mundo. Los sirvientes del imperio se van a reunir seguramente para observar y decir todo lo contrario de lo que se está haciendo. No nos extraña. Seguramente han llegado instrucciones de patrones estadounidenses para que hagan eso. No nos extraña. Bolivia es uno de los países más democráticos que existen en el mundo. En Bolivia se puede decir, inclusive insultar al presidente, a los ministros. A ver, vaya usted a insultar al presidente de Estados Unidos. Es otra cosa, ¿verdad? Es decir, todo se dice de un gobierno democrático popular, de izquierda, como es el presidente Edo Morales. Pero se camufla, no se dice nada de gobiernos tan poderosos que exigen derechos humanos como es el de Estados Unidos. Finalmente, el viceministro de Autonomía, Sugo Siles, señaló que los políticos de oposición que se reunieron no tienen moral para hablar sobre la democracia, porque fueron parte de dictaduras. En la última década no solamente hemos extendido las cualidades de la democracia, sino hemos aperturado formas de iniciativa ciudadana para poder participar y decidir. Producto de eso que tenemos referéndum, consultas, tenemos una extensión democrática en servicios básicos, en identidad. La democracia en Bolivia tiene niveles extraordinarios de alcance.